Música Estamos en un proyecto donde podemos ver una casa en construcción donde lo que se está utilizando ya hace un tiempo largo y venimos comercializando nosotros ya más de 5 años son los revoques proyectados, tanto para exterior que reemplazan al viejo azote, cerecita, hidrófugo, grueso fino, en un solo paso que se hace con una revocadora que es una máquina que proyecta el material es un producto que viene en bolsa, directamente se vuelca la máquina la máquina hace un proceso de mezclado con el agua que se le incorpora y después se va proyectando en las paredes entonces en un solo paso, en el exterior, lo dejan terminado Además de la calidad del producto ahorramos tiempo en la colocación en la finalización de obra Se ahorra mucho tiempo, realmente estos productos se utilizan normalmente en las grandes obras, en los edificios los cuales acortan los tiempos para poder acelerar los procesos de la obra en cuanto a poder tener un tiempo menor y también a su vez aseguran mucho porque son predosificados entonces no hay error al querer agregar algún aditivo para tener una mayor, por ejemplo, impermeabilidad No, ya el producto viene predosificado ya con todos los componentes al cual simplemente se le agrega agua y se proyecta Bueno, productos con mayor tecnología e innovación que obviamente facilitan estos proyectos de arquitectura Exacto, por supuesto imagínate cuánto, estamos hablando del exterior y nos metemos al interior de la casa que vamos a poder ver con las imágenes como se reemplaza al grueso y fino que se daba antes también por un revoque de yeso proyectado que tiene una dureza superior un acabado extraordinario el cual ya queda listo para pintar con un látex satinado, con un látex mate es más impermeable porque tiene más resistencia a la humedad que lo que se utilizaba anteriormente entonces esa nueva tecnología que se le van agregando a los productos realmente hacen que sea muy productivo a la hora de construir Gracias Roberto De nada